El año pasado atendimos 1.944 incidentes y tenemos una incidencia que se ha mantenido en el tiempo, manteniéndonos entre la tercera estación este año que tiene más incidentes a nivel nacional. Así lo explicó Jorge Barbosa a TV Sur Canal 14. La estación de bomberos en el Valle del General aparece dentro de las 10 primeras a nivel nacional que más emergencias atiende, teniendo como gran reto la extensión de kilómetros que tiene Pérez Celedón. Sí, aproximadamente tenemos lugares que duramos hasta hora y media, dos horas para poder llegar. Nada de la extensión que tenemos, pero gracias a lo que es la institución, contamos con una excelente edificación y edificio. Este edificio nos ha venido a solventar muchas necesidades que presentaba el personal y también lo que es el pueblo de Pérez Celedón. En la logística de atender incidentes. Las quemas en charrales y casos con animales sobresalen en este comienzo de año para esta estación. En este año llevamos 302 incidentes atendidos a la fecha. Esto ha bajado porque debido a las lluvias no hemos tenido tanto problema con lo que son los incidentes con quemas de charrales. No, en este momento son lo que es la tensión de incidentes con animales, amenaza animal. Sobre la quema de charrales en bomberos recordaron las principales causas que provocan estas emergencias. Hay varios factores, los principales es el mal manejo del fuego, lo que no se toman medidas necesarias como lo que son las rondas. Y con respecto al mal manejo también tenemos lo que es mano criminal. Muchas veces se tratan de encender cañales y la propietaria ni sabe que lo están quemando. Después de eso lo que es dejar chingas de cigarro o dejar que se nos ocurra ir a hacer un campamento bonito. Todo está muy bonito pero no tenemos la normativa, bueno, no tenemos el cuidado de apagar bien las brasas, de echarle tierra después de terminar la fogata. Recuerde siempre dar paso a los vehículos de emergencia.